El arma de fuego cobra cada vez más protagonismo en Bogotá. Estamos viendo que ha crecido el arma de fuego en los homicidios. Prácticamente creció un 14% en los últimos tres años. También estamos viendo que el arma de fuego está creciendo en los atracos a personas. En los hurtos a celulares crecieron más de un 65% los hurtos en donde predominó el arma de fuego. También vemos que el hurto en vía pública con arma de fuego está creciendo bastante en la ciudad. Incluso hoy a los ciclistas los están robando más con arma de fuego que con cualquier otro tipo de armas. Creció casi más de un 300% los hurtos a ciclistas con arma de fuego. Y lo peor, en el 2020, un año atípico en temas de transporte público, las armas de fuego se incrementaron en los atracos en el SITP más de un 215%. ¿Qué está pasando con las armas de fuego? ¿Cómo pueden los criminales conseguir armas de fuego fácilmente? ¿Cómo controlar este mercado ilegal? Y sobre todo, ¿cómo evitar que los bogotanos hoy se sientan vulnerables y pongan en riesgo su vida cuando son víctimas de un atraco en la vía pública?